en el Ateneo, y es un Ateneo hospitalario general, quería aprovechar, digamos, en este caso, esta singularidad que vamos a presentar, para tratar de hacer, tal vez, algo un poco más general, para después terminar hablando en final del paciente, es un paciente que no está terminado, concluido, ni mucho menos resuelto, y está acá la médica a cargo, la doctora Luna, que lo está viendo en la actualidad, y el doctor Weyer, de infectología, que lo viene siguiendo realmente bien de cerca, que nos va a dar su enfoque, y después al final vamos a ir sobre el caso en particular. Bueno, la cosa es algo más o menos así, este paciente, ¿esto se va? ¿O queda siempre ahí? Ah, lo puedo sacar, buena idea. Este paciente tuvo dos internaciones, una allá por diciembre, y tres meses exactamente, 26 de diciembre y 26 de marzo, se internaron, se internó. La internación actual, que en realidad es una internación doble, porque se fue a la casa y volvió, lo vamos a tomar, tratar como si fuera una sola internación, porque es prácticamente la misma enfermedad, pero en definitiva son dos internaciones separadas por tres meses. Es un, la internación actual, un varón de 73 años, que consulta ahora a fines de marzo, por un dolor edema en el miembro superior, como ven acá, inicialmente dolor, calor, rubor, edema, fiebre, y fue interpretado como una gran celulitis, con aumento de la temperatura local y general, y tenía como antecedentes una mielodisplasia, que se trataba en otro hospital, y que en los últimos meses había, por citopenias y algún requerimiento transfusional, iniciado, pocos días antes inclusive de esta internación índice, asacitidina para manejo de la citopenia. Se utilizaba eritropoyetina. También el paciente tenía una polimialgia reumática, de diagnóstico medio dudoso, porque cuando uno revisa las evoluciones del ambulatorio, el reumatólogo descree de ese diagnóstico, pero lo cierto es que hace largo, hacía tiempo que recibía 10 miligramos de metilprednisona, como tratamiento de la polimialgia reumática, lo que le agrega cierto grado de inmunosupresión a nuestro paciente, que de por sí es un inmunosuprimido, pero es un paciente con una mielodisplasia. Hipertenso dislipémico, un coronario que había recibido por lo menos 3 stents, y... ¿Está por ahí Nancy? ¿Justo salió? Y contamos una palabra de la internación anterior. A ver, cortame un poco la grabación. Está, detenemos la grabación. Entonces, 3 meses después de esto, el paciente viene con la internación actual, que es este brazo flogótico, indurado, muy indurado, febril, y se le hace, como siempre hacemos en las celulitis tan extensas, un ecodopler venoso, a ver si no hay una tromboclevitis acompañante, que no lo había, y tenía edema en el celular subcutáneo, edema muscular, y una colección, que en su diámetro mayor tenía 6 centímetros. Esto lleva, por supuesto, a una mejor imagen, una resonancia del brazo, que muestra por lo menos 3 colecciones, una de 80 por 35, 60 por 20, 65 por 25, que compromete, no solo músculos, sino también hueso. Sino también hueso. O sea, ¿qué vale decir? Había sospecha de colección muscular, celular subcutáneo, partes blandas, y osteomielitis. Esta es la imagen, observen acá, como tiene la colección, y hay edema muscular, en esta otra se ve acá otra colección, acá y acá. Entonces, el paciente se decide su debridamiento quirúrgico, como corresponde a cualquier absceso supurado, y entra a quirófano, y del rescate de las 3 colecciones, viene la salmonella, que acá tenemos el patrón de sensibilidad, y que, si uno lo compara, el mismo germen, que había tenido en aquellos hemocultivos de 3 meses atrás, en diciembre. La verdad que, bueno, ¿Puedes informar? Bueno, en esos 3 meses, el paciente se le fue la fiebre, estuvo bien, el paciente tiene síntomas, porque tiene una mielodisplasia, con requerimientos a veces transfusionales, el paciente retrospectivamente dice que él tuvo dolor en el brazo, es un interrogatorio que no es muy concluyente, pero lo cierto es que se le pone muy mal el brazo 2-3 días antes de, pero rojo, grande, caliente, doloroso, y durado, 2-3 días antes de ingresar ahora, en marzo. La verdad, si el paciente hizo de vuelta una bacteriemia y esto es algo nuevo, o si realmente fue el primer evento que se embró y hizo un absceso, lo vamos a discutir después, que tal vez es la parte del paciente más jugosa para discutir. Entonces, en definitiva, los diagnósticos reinterpretados, en diciembre tuvo solo una bacteriemia que se llama bacteriemia primaria por Salmonella, y en abril tiene un foco séptico metastásico, supurado por Salmonella, con osteomielitis y absceso de partes blancas. Entonces, el paciente inicia el tratamiento en forma prolongada, tratando no solo la bacteriemia, sino tratando el absceso supurado. Se va a la casa y después vamos a ver la evolución al final, y ahora vamos a un poco abrir el Ateneo, a no quedarnos en esta singularidad tan inhabitual, sino repasar un poco lo que son las infecciones por Salmonella, que me parece que tal vez va a ser más de provecho para un Ateneo hospitalario de medicina general. Básicamente, repasemos que Salmonella hay de dos tipos, las TIFI y las no TIFI. La TIFI es la que produce la famosa fiebre tifoidea, que es una enfermedad que nuestra generación ha leído y estudiado más que lo que ha visto, porque nosotros tenemos una epidemiología muy parecida a lo que es, en la Ciudad de Buenos Aires me refiero, a Europa y Estados Unidos, y hemos visto muchísimo más Salmonella no TIFI, básicamente gastroenteritis, diarreas por Salmonella, o lo que nosotros llamamos Salmonellosis. Entonces vamos un poquito a repasar un poquito todo esto, que es tal vez lo más habitual, no lo que tuvo el paciente. ¿Cuál es el espectro de infecciones por Salmonella? Esta es la gráfica, por ejemplo, de comparación de lo que pasó a la fiebre tifoidea tifoidea con respecto a las infecciones por Salmonella no tifoideas. La fiebre tifoidea fue un flagelo de la humanidad hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial, al menos en los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, en lo que podría ser capital federal, se desploma la prevalencia de fiebre tifoidea con el uso de los antibióticos, con el mejor control de lo que es la preparación alimentaria. Lo cierto es que la fiebre tifoidea hoy en día en Estados Unidos es muy poco frecuente, y en Europa y en la capital federal y en los grandes centros es poco frecuente. Estados Unidos tiene, por ejemplo, 200 casos por año de fiebre tifoidea, se desploma y la empieza a reemplazar todo lo que son las infecciones por Salmonella no tifi, que el grueso son gastroenteritis por Salmonella. Entonces, este es como el espectro de todas las enfermedades por Salmonella. A la izquierda, las tifi, la fiebre tifoidea, y hago una salvedad, la Salmonella para tifi da también fiebre tifoidea, pero se llama fiebre para tifoidea, el cuadro es más o menos lo mismo. Y acá viene una confusión, al menos en la literatura, que la fiebre tifoidea también se llama fiebre entérica, y la salmonellosis más frecuente es una gastroenteritis. Entonces, uno puede confundir rápidamente fiebre entérica con gastroenteritis por Salmonella, pero son dos enfermedades completamente distintas, que tienen distinta epidemiología y distinto curso clínico. De hecho, la gastroenteritis, el síntoma cardinal es la diarrea, y la fiebre tifoidea en los adultos rara veces tienen diarrea, los pacientes no es una gastroenteritis con diarrea. Ahora vamos a ver, básicamente, repasando qué es, ¿no? La mayoría de los pacientes se curan de fiebre tifoidea y algunos pocos, entre 1 a 6%, pueden quedar portadores. Pero también uno puede agarrar la fiebre tifoidea y quedar directamente portador, lo que es menos frecuente, pero también podría ocurrir. O sea que hay portador de Salmonella TIFI en algún porcentaje de pacientes. En el otro lado de la diapositiva son las, lo más frecuente que vemos, ¿no? La Salmonella no TIFI, dienteritidis, tifomorium, colerasui, que lo más frecuente es ver una gastroenteritis. Por supuesto, la mayoría de los pacientes se curan, y un porcentaje más pequeño todavía que la tifoidea puede quedar portador o carvia. Y esto es lo que tiene nuestro paciente, que es absolutamente inhabitual, que es tener una bacteriemia primaria, obviamente después vamos a ver en quién las pensaríamos, o una infección supurada metastásica, que este paciente tuvo exactamente las dos cosas. Entonces, repasemos qué es la tifoidea, que inundó los libros de medicina hasta los años 60, era como hablar de neumonía, neumococo, hablar de tifoidea, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en el tercer mundo, en los países en desarrollo, esto es el mapa actual de la fiebre tifoidea. Fíjense que es el mapa de la pobreza, en definitiva, el mapa del hacinamiento, el mapa del mal manejo de las excretas y la ausencia de cloacas, porque, por supuesto que es de transmisión fecal oral. Y el, fíjense que hay, vamos a sacar así, Jaume, la mayoría son Asia y África, y se infectan 20 millones de personas por año, y se mueren hasta entre 200 y 600 mil personas de tifoidea por año. Por ejemplo, el campeón, ¿cuál dirían de todos estos que están en rojo que es el campeón mundial de la fiebre tifoidea? ¿Qué país? India, muy bien. India tiene todo, 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 para ser el campeón mundial, ¿no es cierto? Mil millones de personas. Pobreza, no tiene cloacas. Comen con la mano, culturalmente, los indios, me explicaron que se dice hindúes, los indios comen con la mano, culturalmente, están hacinados, y hay, si Estados Unidos tiene 200 casos por año, India tiene 200 a 300 casos por día de tifoidea. Pero bueno, esto fue, digamos, un flagelo hasta la era antibiótica y el mejoramiento de las condiciones sanitarias. Por ejemplo, esta es una foto de la guerra de secesión americana. El ejército, en los dos bandos del norte y del sur, era diezmado por la tifoidea. Por el mal manejo de... Los soldados comen con la mano, no comen con tenedores y cuchillos, y quedaban diezmados por esta enfermedad también, ¿no? Un altísimo grado de contagio. Y bueno, ¿qué es básicamente la tifoidea? Bueno, hay escrito ríos de tinta con esta enfermedad que hemos visto tan poco, ¿no? Una enfermedad que típicamente tiene esto, que se enseña mucho, es la disociación entre la fiebre y la frecuencia cardíaca. Si uno tiene fiebre, tiene taquicardia. Los pacientes con tifoidea parece que tienen este famoso signo de faget, ¿no? Que tiene una bradicardia relativa. Ahora, ¿yo hago diagnóstico de fiebre tifoidea con eso? No, miren, todas estas enfermedades pueden tener el signo de faget, ¿no? Una bradicardia relativa. La enfermedad entra por el tubo digestivo, transmisión fecal-oral, oral, único reservorio humano, yo me infecto de otro humano, con mal procesamiento cloacal, fecal-oral, generalmente contaminación de aguas o alimentos, y al paciente fiebre, nada más que fiebre. A la semana le empieza a doler la panza y puede tener o no el rash. Esta descripción que vamos a decir es una descripción de la era pre-antibiótica, donde los pacientes cursaban toda su enfermedad, cubrían todas las etapas, y los libros antiguos la describen muy bien, ¿no? En la segunda semana aparece el rash, el dolor de panza, en la tercera semana los pacientes tenían el hepatosplenomegalia, siempre mucho dolor de panza, pero no necesariamente diarrea. Y en la última se le podía o no perforar alguna placa de Peyer, algún ganglio linfático del borde antimesentérico del ilion distal, y entonces tenían estas complicaciones digestivas, ¿no? Sangrado, estupor, peritonitis, sin antibióticos y con desnutrición, como podría ser en un tercer mundo, un 15 o un 20% de mortalidad. Obviamente la mortalidad actual en un lugar con antibióticos es mucho menor al 1%. ¿Cuál es el que le han preguntado el que se utiliza el mecanismo o el que se utiliza el que se utiliza el que se utiliza? No lo sé realmente, buena pregunta. Está explicado, ¿eh? Yo no lo leí, está explicado. Pero por supuesto que no es para nada patognomónico, todas estas infecciones dan este ciclo. Si quieren cosas típicas, típicamente, aunque lo encontramos en no tantos pacientes, puede dar la lengua, se llama lengua revestida blanca, esta es la lengua de la tifoidea, lenguas blancas. Y estas son las famosas rose spots, manchas rosas de la tifoidea, que respetan palmas y plantas, tronco cara, no tanto las extremidades, pero la verdad, hacer diagnóstico por esto hoy en día, sería bastante difícil. Pero les muestro lo que sería lo más típico. Y 1 a 6% queda carrier, puede quedar portador. Este es el primer caso de, yo les diría que a nivel de la microbiología, de la infectología, de la historia de la infectología, el caso de esta señora, que se llamaba María Malón, que después se le llamó María Tiffy, era una neoyorquina, a principios del siglo XX, 1900 estamos hablando, ella era cocinera, y cocinaba para familias de Manhattan, y lo que ella misma empezaba a observar, que en la casa que estaba, agarraban a los meses fiebre tifoidea, y se enfermaban todas las familias, y ella dejaba de trabajar, se iba, iba escapando, se iba mudando, por distintos barrios de Nueva York, hasta que se calcula que infectó 50 personas, de las cuales deben haber muerto entre 3 y 5 personas, debido a ella como su actividad profesional, y hacen todo un rastreo epidemiológico, hasta que dan con ella, prácticamente la encarcelan, y hacen el estudio microbiológico, y era portadora de Salmonella Tiffy. Esta es la isla de Manhattan, esta es la isla de Manhattan, este es el Central Park, a la señora la encerraron en esta isla, que se llama North Brother Island, isla hermana del norte, porque la de abajo es la del sur, la pusieron presa 25 años, 25 años en cuarentena, por ser portador de Salmonella, se escapó, volvió a cocinar, la volvieron a presar, la volvieron a poner en la isla, y bueno, esta es la foto real de la señora, hasta caricaturas había, salían todos los diarios, un tratamiento muy medieval del fenómeno, pobre mujer, tratada como una asesina, ella solo era una cocinera portadora, murió en cautiverio, 30 años después de una stroke a los 70 años, se calcula que infectó más de 50 personas, pero bueno, este fue el primer caso documentado de estado de Carrier, y muestra, ejemplifica, lo que podría llegar a ocurrir, si justo un Carrier es además cocinero, ¿cierto? Y quedar Carrier tiene mucho que ver, en parte, el acantonamiento del germen, es en la vesícula, y sobre todo, si hay piedras vesiculares, tanto el epitelio, el epitelio de la vesícula, puede albergar intracelular las salmonelas, o armar una suerte, como una suerte de biofilm, alrededor de las piedras, y quedar las salmonelas acantonadas, o sea, tener vesícula con piedras, es un factor de riesgo, lo que no quiere decir de ninguna forma, que haya que hacer una colesistectomía, para erradicarla. Bien, acá voy a hacer un, una distinción, entre, fiebre tifoide y tifus, porque son dos enfermedades, que se confunden, muy a menudo, muy a menudo, voy a hacer un paréntesis, para explicar lo que es el tifus, que no tiene nada que ver, con la fiebre tifoide, aunque el nombre, es muy parecido, y la sintomatología clínica, es bastante parecido, de hecho, tifoide viene de tifus, porque se le parece al tifus, que era una descripción, mucho más antigua, que la fiebre tifoidea, de hecho, los pacientes, tienen fiebre alta, 40 grados, pueden tener, top rash, pueden tener mialgias, pueden tener atralgias, pueden tener progresión séptica, y tienen una alta mortalidad, en desnutridos, y comparten, en cierta forma, van a ver ahora, el mapa de la pobreza, que vimos en la tifoidea, si uno le superpone, el mapa de la tifoidea, con el mapa del tifus, son muy parecidos, ¿por qué? Hay dos tipos de tifus, el que se llama endémico, acá decía endémico, acá abajo, o murino, que lo transmite, la riquetsia, son riquetsias, no son salmonelas, la riquetsia, se llama riquetsia tifi, y está en las S de las pulgas, y de las pulgas de las ratas, o también del gato, porque la pulga de la rata, va al gato también, estas pulgas, infectadas con riquetsia, pican, defecan, uno se rasca, inocula, inocula la riquetsia, y tiene el tifus, y el paciente, si la persona está gordita, bien nutrida, habitualmente es un proceso febril, inaparente, y no pasa nada, pero, el gran problema, es que le suele ocurrir, al mapa de la pobreza, o sea, gente desnutrida, o presidiarios, esta es una foto, de una cárcel medieval, por ejemplo, en las descripciones antiguas, que después se concluyó, que era tifus, los prisioneros morían, de lo que se llamaba, la fiebre del gafe, la fiebre del gafe, era el tipo, lo ponían, esperando ser ahorcado, billotinado, supónganse, en 1500, en esta prisión, que estaban llenas de ratas, y aparte, estaban desnutridos, comían poco y nada, y por consiguiente, tenían inmunosupresión, por desnutrición, y hasta el 25% de los presidiarios, esperando la condena a muerte, morían de tifus, de la fiebre del gafe. En la actualidad, uno lo tiene que buscar, en hacinamiento, ratas, uno hace un viaje, por el sudeste asiático, y para en un hotel, de mala muerte, con ratas, podría agarrar tifus, de hecho, todos los episodios, al menos que van a Estados Unidos, son viajeros, que van por el tercer mundo, por lugares, con bajas condiciones, de salubridad, y ratas, uno lo podría, le gusta, más vale son zonas tropicales, y esta es la epidemiología, del tifus endémico, pero ahora veamos, el epidémico, que es tal vez, mucho más frecuente, y que tiene que ver, no con la pulga, de la rata, sino con el piojo, y el piojo hay dos, hay piojo de la cabeza, pediculus capitis, o el piojo del cuerpo, el pediculus corpores, el piojo, se infecta con la riqueza, en este caso, se llama proguasequi, defeca también, o no se rasca, o se toca la conjuntiva, y ahí entra el tifus epidémico, y esto es típico, de hacinamientos poblacionales, porque están juntos, también malnutridos, y se da básicamente, en campos de refugiados, muchísimos campos, imagínense, duermen así, en un campo de refugiados, y tiene la particularidad, la enfermedad, que cuando el paciente se enferma, levanta fiebre, levanta 40 hasta 41 grados, el piojo detesta, su huésped con fiebre, y salta, que tiene los 40 grados, salta, infecta sistemáticamente a todos, entonces típicamente, campos de refugiados, si los médicos sin frontera, que van ahí, a asistirlos, son típicos candidatos, de agarrar tifus epidémico, o muy típico, los barcos de inmigrantes, que cuando venían, en el principio del siglo XX, fines del siglo XIX, estos barcos, venían así los inmigrantes, los inmigrantes venían en bodegas, y el barco tardaba dos meses, llegaban un tercio de la población, con tifus, de hecho hay una famosa, que se llama la fiebre irlandesa, que fue tifus epidémico, que también, como están desnutridos, tiene una alta mortalidad, precisamente cuanto más comprometido, la nutrición tenga el paciente, tal vez los casos, más emblemáticos, sean los de la segunda guerra mundial, este es el tifus epidémico, este es el campo de concentración, en el sur de Alemania, imágenes de Bergen-Belsen, que fue uno de los campos, el campo de concentración, uno de los pocos estaban en Alemania, muchos estaban en Polonia, acá fue donde confinaron a Ana Frank y su hermana, y en febrero del 45, en ese mes, tan solo en ese mes, murieron 17.000 personas de tifus epidémico en ese campo de concentración, entre ellas Ana Frank, la del libro de Ana Frank. Estas imágenes, estas imágenes, no era cámara de gas de Bergen-Belsen, era tifus, tifus epidémico. Los soldados tenían pánico al tifus, porque los soldados también estaban desnutridos, el ejército alemán, este es el ejército alemán en Stalingrado, rindiéndose, 150.000 personas, soldados, se rinden en Stalingrado, cuando quedan acorralados por el ejército ruso, 150.000 mueren un tercio de tifus epidémico y desnutrido. Y es interesante, que fíjense que son imágenes de Polonia, Alemania, Stalingrado, que era todo nieve, decían, pues ¿cómo? El tifus, con la nieve, con el frío, sí, precisamente sí, al tifus endémico le gusta el calor y al epidémico el frío, porque quedan la ropa, en eso sobre todo, que no se lavan en todo el invierno, se bañan poco, y se lava poco la ropa, la ropa de verano se lava mucho, la ropa de invierno se lava poco y nada, o no se lava, y en estas condiciones de guerra, directamente no se lava, era irradicable, los piojos quedaban en los sobretodos. Un tercio de los soldados mueren de tifus epidémico. Entonces, bien, eso es rápidamente lo que es el tifus, nada que ver con la tifoidea. Volvamos a las salmonelas entonces. Salmonellosis, vamos ahora a lo más frecuente, la salmonela más frecuente, como dijimos, la salmonela no tifi, que es una infección también, digamos, la mayoría de las veces es por una contaminación alimentaria, y todos estos elementos se pueden contaminar con salmonela, verduras, las carnes, los huevos, precisamente los huevos es un elemento tremendamente infectante, veamos un minuto más sobre los huevos. Por ejemplo, hay estudios en Estados Unidos que cultivan los huevos, se calcula que en los lugares de las urbes americanas, uno cada 20.000 huevos está colonizado con salmonela. En el tercer mundo, los estudios dan uno cada dos. Si el 50% de los huevos están colonizados con salmonela, son salmonela no tifi, tifimurium y enteritibis son las más frecuentes, y lo que habitualmente está colonizado es la cáscara del huevo, porque la gallina lo tiene el entubo digestivo, y coloniza la cáscara del huevo por adentro. No obstante, hay algunas especies de enteritibis que hay transmisión transomárica, cuando se está gestando el huevo, lo inocula dentro del contenido del huevo, o sea que el contenido del huevo también puede tener salmonela, no solo la cáscara. Hay estudios, por ejemplo, dicen, bueno, pero ¿cómo podemos hacer? Porque hay ciertas preparaciones que yo el huevo lo necesito crudo, la mayonesa, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo hacer para descontaminar las cáscaras del huevo? Hay un estudio que por ejemplo inoculan huevos con salmonela, y luego les van haciendo la prueba de determinada temperatura en función de determinado tiempo, y por ejemplo, 54 grados, 10 minutos, mataban la viabilidad de todas las salmonelas, quiere decir que si ustedes quieren descontaminar los huevos, los ponen en una olla, si tienen un medidor de temperatura, que son los que se clavan en la carne, uno lo pone en 60 grados, más o menos 10 minutos, los huevos quedan sin salmonela, por afuera, que es lo más frecuente, por otro lado, enormemente más frecuente, que esté adentro del huevo, es mucho más infrecuente. Y a ver, y bueno, obviamente luego de la cocción, ¿cuál de los dos huevos es más peligroso? De estos dos. Este, ¿no es cierto? Estuvo mucho menos expuesto, puede tener salmonela acá adentro, y el huevo frito, que hay gente que lo come muy líquido, muy líquido, podría tener una infección salmonela, sobre todo si está así, obviamente los huevos duros no tienen ningún riesgo, ningún riesgo, 70 grados, pocos minutos a 70 grados, muere la salmonela dentro del huevo, pero un huevo frito, muy líquido, podría tener salmonela, sobre todo si tiene una enteritis interna. ¿Y qué hacemos con un huevo cascado? Típico, a veces hay un huevo cascado en mi casa, y a veces un huevo cascado ahí, en la huevera, como que, la cáscara se rompió, y si tenía salmonela, entró adentro del huevo, que es un caldo de cultivo. Para que tengan una idea, por ejemplo, si hay una salmonela, una, una sola unidad formadora de colonias, en cuatro horas, a 20 grados hay 500, o sea, la tasa de replicación es muy alta, a temperatura ambiente, por consiguiente, si le ofrecemos un huevo, y hablar que se está expuesto afuera de la heladera, aunque esté en la heladera, le estamos ofreciendo un caldo de cultivo, y nos podríamos... ¿Cómo? Bien. Esperen. Por ejemplo, mayonesa. ¿Hicieron alguna vez mayonesa? Es muy fácil de hacer. Es esto, ¿eh? Un huevo, aceite de oliva, sal y limón, y guinipima. Mayonesa. Impresionante. Queda así, ¿eh? El tema es, cuando ustedes la cascan, si se les llega a caer un pedacito de cáscara adentro, hay que tirarlos. Está contaminado. Si pueden descontaminar la cáscara, como dijimos, con un pre-erbor, obviamente no la pongan a 100 grados, porque no les queda líquido, por supuesto, no sé, ustedes necesitan el huevo líquido. Mejor todavía. Y si no lo hicieron, así, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se calcula que, a ver, el inóculo que tiene que agarrar uno para tener una salmonellosis es más o menos 10 a las 6 a 10 a las 9 salmonellas. ¿No es cierto? Entonces, podría ser que cayó alguna salmonella, si yo la refrigero, pocas unidades formadoras y colonias, si yo la refrigero, ¿dónde la pondrían de la heladera? ¿En qué parte? ¿Esta mayonesa está recién hecha? No es la puerta. Bien. ¿La puerta qué temperatura tiene? Pero entonces, cuando la abrimos al contacto del aire ambiente, no siempre hay menos temperatura. Claro, el frío de la heladera viene de atrás para adelante. O sea, la parte fría de la heladera es atrás. Pegada a esto, acá, hay muchas menos temperaturas. La puerta de la heladera sí se tiene 6 a 8 grados. Se ve para los vinos blancos, eso es unidad. Pero para una mayonesa, al fondo de la heladera, pegado a la parte que da frío, en realidad, habría que tenerla entre 0 y 4 grados. Que probablemente viene atrás y si abre poco, se logre eso. Pero en la puerta de la heladera, nunca. Y por supuesto, poner mayonesa en los alimentos a último momento. Muchas veces se ve en Navidad que estamos con 25, 28 grados en la noche de Navidad y está la mayonesa de ave puesta, ya la mesa armada, la mayonesa de ave puesta, ahí desde las 7 de la tarde y se come a las 11. Eso es peligrosísimo. Muy peligroso. Otro punto es el tema de las mascotas. Ojo con esto. Los reptiles portan muchas salmonellas. Muchísimas salmonellas. Nadie va a tener esto de mascotas. Nadie va a tener esto. En corrientes tienen acá jacaré, andan jodiendo con los jacaré mucho, tienen mucha salmonella. Pero sí, tenemos tortugas y hasta se regalan como mascota a pesar de que están prohibidas. Las salmonellas tienen, la tortuga tiene mucha salmonella y particularmente también esto se regala como mascota. Los pollitos y las gallinas tienen mucha salmonella. Y esta combinación, niño pequeño con pollito, es casi seguro, es casi seguro una diarrea por salmonella. ¿Por qué? Porque el niño se infecta más, queda más portador y hace más bacteriemia. Y pueden ser más graves todavía las salmonellas. O sea que es una combinación, cuanto más chico, peor todavía. Si es lactante, más grave todavía. Bien, entonces vamos a lo más frecuente que es la gastroenteritis. Y bueno, incuba rápido. Incuba rápido. mi hijo tuvo una gastroenteritis por salmonella en enero. Fue a comer a esa casa que se llama Carlitos, que venden unos panqueques. Bueno, Carlitos. A las 6 horas tenía, tuvo 10 deposiciones por día. 10 deposiciones por día, 39 grados. ¿Y hay alguna forma de darnos cuenta desde el punto de vista clínica que es una salmonella? ¿Alguna peculiaridad? Hay mucho overlap, porque puede ser 5 horas, pero también puede ser 3 días. Depende del inóculo. ¿Me trago 10 a la 9? 5 horas. ¿Me trago 10 a la 6? 2, 3 días. ¿Me trago 10 a la 4? Capaz que asintomática. ¿Me trago 10 a la 2? Ni me di cuenta. Depende del inóculo y no hay ninguna forma clínica de darse cuenta que es una salmonella. Ninguna. Porque la clínica es absolutamente variable. Desde el paciente que es gravísimo hasta el paciente que es asintomático al paciente que puede quedar portador. O sea que no hay ninguna particularidad clínica. Generalmente se va primero la fiebre cuando hay fiebre y después la diarrea. Y las complicaciones, bueno, son un poco las que tuvo, podría ser las que tuvo este paciente. En algunos pacientes muy pocos, pero muy pocos hacen bacteriemia o complicaciones supuradas. Diagnóstico hay que encontrarla en algún lado en las heces. Y diagnóstico diferencial de todas las causas de diarrea. Virales, protavirus, norovirus, norwal, otras, bacterias, shigella, tampilobacter, un vibrio cólera, protozoos, como ameba, giardia, no, son todos los diagnósticos diferenciales. Entonces, en definitiva, lo más probable es que no hagamos el diagnóstico de una diarrea por salmonella, porque, en definitiva, va a ser un cuadro común que la mayoría no se diagnostican porque inclusive cuando son leves. Entonces, ¿cuándo yo hago el diagnóstico? Y bueno, una regla, digamos, general de las gastroenteritis, cuando el paciente o tiene factores de riesgo, yo voy a buscarla y tratarla, o cuando está muy grave el paciente, si no, cursa sintomática. El 95, 99% de las diarreas cursan autorresolutivas y no hay que hacerle diagnóstico ni microbiológico ni tratarlas con antibióticos, son autorresolutivas. Ahora, el paciente tiene muchos factores de riesgo o está muy grave, voy por el diagnóstico y voy por el tratamiento, ¿se entiende? No escapa a las reglas generales de las gastroenteritis. ¿Y cuáles son factores de riesgo? De bacteriemia y de que vaya mal o de que haga complicaciones supuradas, el inmunocompromiso, nuestro paciente lo tenía, cualquiera de ellos, ¿no? Ser un HIV, ser un oncomatológico, era una mielodisplasia a nuestro paciente y además tomaba corticoides, recuerden, por la PMR, tener comorbilidades, tener comorbilidades varias, renal, hepática, pulmonar, las desplacedades extremas, muy viejito, muy, muy niñito, tiene riesgo o cuando está grave, ¿eh? Cuando está grave un paciente, como cualquier otra enfermedad, cuando está muy alterado los signos vitales o en el caso de las diarreas tiene muchas deposiciones, no tolera la vía oral, esos pacientes están graves, hay que hacerle diagnóstico y tratamiento. En el caso de, por ejemplo, siguiendo con el caso de mi hijo, mi hijo tenía más de 10 deposiciones por día y casi no tomaba agua, volaba de fiebre, se le hizo el diagnóstico microbiológico y hizo el tratamiento, si no, hubiese sido autorresolutivo. De hecho, fue comer con una amiga que casi todo algo mínimo que no se hizo ni diagnóstico en el tratamiento. Bien, y se trata todo distinto, obviamente, dependiendo quién sea, lo más probable es que no se trate, como dijimos, pero si hay que tratarla, se trata corto, como cualquier diarrea, o si empieza a tener enfermedades, se trata un poquito más, 7-10 días, o si es inmunocomprometido, 14 días, o inclusive los muy, muy inmunocomprometidos, los tratamientos pueden llegar a ser muchísimo más largos. Bien, ¿cómo joder esto? El estado portador, ¿esto lo puedo sacar acá? Sí, ¿no? No pasa nada, ¿no? Cuando uno tiene una diarrea por salmonella, portador no es tener, digamos, en el copro de control, que no hay que hacerlo, digamos, desde ahora, tener una salmonella recientemente, porque la media de eliminación sigue siendo bastantes semanas, hasta 5 semanas, y si son chicos, fíjense, hasta 7 semanas siguen eliminando salmonella, y en forma intermitente. Si el paciente cura, no hay que ir a buscar el copro de control a ver si la eliminó. ¿Tiene buena evolución clínica? Se terminó el caso. No se busca. Eliminación intermitente y hasta unas cuantas semanas la puede tener. El tema es, la definición de carrera es que durante un año, ya más de un año, el paciente tiene eliminación. Y para el caso de las no tifis, es menor al 1%, y como vimos, es la tifoidea entre 1 al 6%. O sea, más o menos, un poquito más del 1% de las tifoides, menos del 1%. Las no tifoides, como vimos, tener piedras en la vesícula, factor de riesgo, y tener alguna anomalía en el árbol urinario, también es otro factor de riesgo. Lo más frecuente es tener piedras, hace lo mismo que en las piedras de la vesícula, se acantona rodeando a las piedras renales, o la hiperplasia prostática venina. Como vimos, las edades extremas tienen más riesgo, no solo de tener evolución complicada con bacteriemia, sino también de quedar carrera. Bien, y acá viene medio una paradoja a los antibióticos, porque los antibióticos matan la salmonella, pero es como que si uno los da poquito, mata otras bacterias, les altera lo que antiguamente se decía la flora intestinal, hoy en día más moderno, hay que decir microbiota, altera la microbiota, y las salmoneras sacan provecho de eso. Entonces, lo trato corto, terminan, muchos estudios mostraban que el estado de carrer se prolongaba, y tenía mayor tiempo de eliminación, o inclusive recaída. Fíjense, en estudios muy viejos de la era pre-fluoroclinolonas, con antibióticos tipo aminopenicilina, en los niños que tenían gastroenteritis con tratamientos cortos de 5 días, la tasa de recaída se duplicaba en los que recibían antibióticos que en los que no recibían antibióticos. En estudios después de pacientes sintomáticos con fluoroclinolonas, tratamientos cortos, tratamientos cortos, también aumentaba el estado de portación y el clearance. Por eso, hay que elegir muy bien, y estos estudios son muy buenos porque ejemplifican muy bien de que no le pongamos antibiótico al pedo a las diarreas. Pongámosle realmente cuando el paciente esté grave o tiene factores de riesgo, si no, no las tratemos porque puede aumentar. Por ejemplo, en Salmonella el estado de portación. Ahora bien, de hecho, hay estudios con carriers y dicen, bueno, si a los carriers le hacemos un tratamiento cortito, a ver qué pasa, este estudio, por ejemplo, acitromicina y norfloxacina contra placebo, cortos, 5 días, todos eran carrier, no era distinto que placebo. o sea que no eliminar el estado de portador. ¿Cuántos pacientes que han sido específicos les dicen que tenemos una máquina? Ah, bueno. ¿Cuántos de las reas de contagio son sanitarios? porque en realidad en la zona inclusive no se da su asamble, el CDC le daban la glucosacina para llevarse. Bueno, eran tratamientos cortos. ¿Cuántos de esos se dan sanitarios con los dosis? Bueno, depende absolutamente del país donde hagas el estudio. Bueno, aparte, ustedes saben que la, inclusive hay vacunas para salmonella, hay vacunas, los viajeros en Estados Unidos van a su típica consulta, consulta de consultorio de, ¿cómo es que se le llama? Previajero, enfermedad del viajero, ¿cómo se dice? Bueno, hay vacunas, vacunación para salmonella, de hecho están estudiados que solo el 30% de los que vuelven con salmonella a Estados Unidos habían hecho la consulta a medicina tropical o medicina del viajero. En España, por ejemplo, es muy alta la tasa, las diarreas que les hacen coprocultivo, el 50% son salmonella, en Estados Unidos 15%, ¿pero qué? ¿Qué pasa? Tiene el sesgo de que se cultivan las graves, porque si yo te digo y las leves, el mismo porcentaje va cambiando, muchas serán virales, o muchas son una sobrecarga alimentaria osmolar que no tiene nada que ver con una enfermedad infecciosa, que no se hizo un coprocultivo. ¿Y en España se produjo la colonia que tiene ecuatoria? Claro, vine a ecuatoria en una colonia, una colonia española, que bueno, se independizó en los 60, en el 68, creo. Entonces, en definitiva, ¿cuándo trata un carrier? Bueno, cuando valga la pena tratar un carrier, o sea, hay que tratar de no tratar, en principio no se trata, porque miren lo que hay que tratar, los 4 o 6 semanas se trata, para esterilizar eso, la vesícula, las piedras del riñón, o la próstata, 4 a 6 semanas, y se justifican los pacientes que pueden hacer enfermedad grave, como inmunosuprimidos o sus familiares, nuestro paciente lo mandamos, como es un inmunosuprimido, al familiar a hacer un coprocultivo que le dio negativo para la salmonela, o personalmente, el personal de salud que trabaja con trasplantados, por lo menos si uno es un carrier de salmonella y trabaja en el pabellón de trasplantados, o los cocineros, en Estados Unidos es por ley, si sos cocineros y tuviste una diarrea, tenés que hacer un diagnóstico microbiológico, y tenés que presentar un coprocultivo negativo para reincorporarte a su trabajo, obviamente, viene en el caso emblemático de María Tifoia, ¿no? Entonces, volviendo un poco ahora ya a nuestro paciente, nuestro paciente tuvo una bacteriemia primero por salmonela, las bacteriemias por salmonela pueden ser de dos formas, la primaria, que es la que tuvo nuestro paciente, sin una diarrea clara, se llama bacteriemia primaria, o luego de una gastroenteritis como una complicación, esto ocurre en los pacientes inmunocompotentes en menos del 1%, es bastante infrecuente. No obstante, si uno lo ve desde un punto de vista un poquito más general, como las bacteriemias a salmonela, el gran lugar del mundo si uno habla cuantitativamente donde esto es tremendamente frecuente es en África. En África subsahariana tienen todos los factores de riesgo para tenerla, primero tienen millones de hijos, hay cualquier cantidad de niños por ahí, todos desnutridos, porque aumenta el riesgo, tienen anemia falsiforme como hemoglobinopatía y malaria, las dos cosas, tanto la anemia falsiforme como la malaria, tienen cierta alteración de disfunción esplénica, como una suerte de asplénia funcional, y disfunción de la fagocitosis, de la performance de los fagocitos, por consiguiente es un importante factor de riesgo, como si fuera poco, además, comparten epidemiología, en estos lugares además hay anófeles y tienen paludismo y además tienen esquistosomiasis que les infectan la vejiga y es una alteración funcional urinaria que les predispone a ser cárnea, entonces, por todos estos motivos son los campeones mundiales de la bacteriemia salmonela, de hecho, en ciertos lugares de África, los hemocultivos de la comunidad por salmonela, cosa que sería impensado en nuestro medio, entre el 10 al 40% son por salmonela, nosotros es una absoluta rareza que cuando ocurre están llamando de bacteriología para los cuatro güines, ¿no es cierto? Allá, entre el 10 al 40% son por salmonela y sobre todo viene después de las estaciones lluviosas donde hay muchísimo mayor contacto como en olas epidémicas, ¿no? Y estos son los factores de riesgo para la bacteriemia, ¿no? Un poco ya lo vinimos diciendo, debilitados oncológicos o tomar inmunosupresores como corticoides en nuestro paciente, ser HIV cuanto más avanzado el paciente menos CD4, más riesgo de bacteriemia, dijimos las hemoglobinopatías o la cirrosis, ¿eh? Que tienen cierta aesplenia funcional, los desnutridos de cualquier causa, ¿eh? Anorexia en este caso, a los extremos de la vida, no solo son portadores, sino que tienen más riesgo de bacteriemia y cualquier alteración del tubo digestivo que la favorezca, por ejemplo, tomar omeprazol aumenta el pH gástrico y los inóculos son mucho mayores. El pH gástrico, entre otros de los males que tiene el omeprazol, que son muchos, uno de ellos es, favorece la infección por salmonella porque requiere menos inóculo, porque el pH gástrico es una defensa contra la monta del inóculo. Los antibióticos, por lo que dijimos, disbacteriosis, la mata, pero mata más a los compañeros, entonces ella se favorece. La antibiótico-terapia es otro factor de riesgo. Bien, dijimos que como son no TIFI, lo más frecuente son estas dos, la interitidis y la TIFI muri, pero no son las más graves. Tal vez la más grave es la Dublín. Están estos otros serotipos que se los encuentran menos frecuentemente. ¿Y cómo se nos puede complicar el paciente con una bacteriemia salmonella? Que es un parte un poco de lo que hizo nuestro paciente. Acá ya estamos volviendo a nuestro paciente. Básicamente con supuraciones. Y que le gusta tres o cuatro lugares supurar. Una es la vía urinaria, haciendo, supongamos, pielonefritis. Este es un caso de pielonefritis por siembra, por salmonella, que tenía una alteración urinaria porque tenía litiasis urinaria y hace una sedación supurada del riñón. Enfermedad pleuropericárdica. Nuestro paciente hace un año había tenido una neumonía con pleuresía, no tuvo diagnóstico microbiológico, podría haber sido que en realidad tuvo una salmonellosis con complicación supurada, no lo podemos saber. Endocarditis. En los niños lactantes hacen meningitis y cuando atraviesan el canal de parto y la madre está cursando una diarrea periparto y justo esa salmonella puede hacer una meningitis neonatal gravísima con hidrocefalia y secuelas neurológicas. En los viejos, el factor de riesgo ya vimos que para aportación y para complicaciones, si tienen enfermedad vascular les encantan las prótesis de aorta o los aneurismas persistentes o las placas de ateroma y hacen aortitis. Estas son todas aortitis por salmonella. Por eso el viejo es un factor de riesgo. Y un poco lo que tuvo nuestro paciente, acá ponemos complicaciones, que es la osteomielitis y las supuraciones en los miembros. Hacen osteomielitis y típicamente, a diferencia de una osteomielitis supurada habitual, que lo suele hacer en la metáfisis, esto es en la metáfisis, diáfisis, epífisis, mitáfisis. Las osteomielitis les gusta ir a la metáfisis, la osteomielitis a salmonella les gusta la diáfisis. Lo que es inhabitual son todos estos casos de osteomielitis por salmonella y si tienen prótesis les encanta colonizarla, por lo cual es bastante difícil de erradicar. Fíjense, de todas las salmonellosis diagnosticadas, menos del 1% va a tener osteomielitis y si lo hago al revés, si yo veo todas las osteomielitis, cuántas son por salmonella, menos del 1%, ¿sabes? Con cualquiera de las dos entradas es bastante inhabitual. Pero esto, bueno, esto es un importante factor de riesgo, inmunosupresión y prótesis y una diarrea, y hacerle diarneos que es una salmonella te la va a colonizar. Entonces, por último, ahora sí, volvemos a nuestro paciente. El tratamiento de una bacteriemia por salmonella que fue lo que tuvo en diciembre que tiene que ser 14 días, tiene que ser 14 días en un paciente sano, en un paciente inmunosuprimido entre 4 a 6 semanas. Obviamente, inmunosuprimido, ¿qué es un inmunosuprimido? Está un trasplantado aplásico y está un paciente renal crónico que por definición también tiene inmunosupresión. Un paciente un poquito viejo tiene inmunosenesenses o un inmunosuprimido. La definición de inmunosuprimido es muy amplia. Hay distintos grados de inmunosupresión. Al menos los más complicados, HIV con bajos CD4, los trasplantados médulos, trasplantes sólidos, deben ser 4 a 6 semanas. Y si hay una sucuración, cualquiera sea en cualquier lugar, debridamiento quirúrgico, pues un germen que se acantona y por lo menos 6 a 8 semanas. Volvamos ahora al paciente. El paciente ayer o antes de ayer se estaba por ir de alta y evoluciona con un dolor en la pierna. Lo ve la doctora Luna, lo iba a mandar de alta y dice no puedo ni pisar. La pierna la ven roja, flogótica, febril, caliente la pierna, le hacen una ecografía, tiene ahora en la pierna una colección en la pierna. Intratratamiento antibiótico, debemos ir, yo calculo que 14 días de antibiótico debemos ir, con lo cual se está planteando ahora la entrada a quirófano para debilitar otra colección en pierna, intratratamiento antibiótico. Y bueno, y acá viene la discusión, si quiere abrimos la discusión, le voy a dar la palabra a Felipe que nos cuente qué le parece que le puede estar pasando al paciente, cómo lo solucionaríamos, le vamos a dar el micrófono. Porque realmente es un verdadero desafío, un verdadero desafío como se llama con el dispaciatro, porque ahora estamos con un antibiótico dirigido contra el biograma, con una buena respuesta clínica, inicial, con una circulación en el interior que hay que ir a la respiración en el tratamiento antibiótico. Bueno, solamente quería comentar los dos conceptos para la ciencia, que este paciente a la primera celulitis, que los que tomaron la celulitis se han pasado con una definida, sospechaba que el paciente se le iba a tomar los humos, un picado, hay que sospechaba porque es un dolor que proporcionaba al cerebro físico, que era, esa foto que hizo Lucas, una celulitis, pero no, mucho gran cosa, pero no, vamos a ir a envolver la celulitis, que va a hacer el brazo, la celulitis del dolor que tenía. Entonces dije, hay una aplicación para que pensar en condenas o que unió si el paciente no lo usaba, no lo usaba. Entonces, de ahí, esa gente recorragilita resumancia, ¿verdad? ¿Cómo te iba a pasar con él? En ese momento que estaba con una comunicación circulativa, la gente y otra vez, se vuelve a presentar de alguna manera, ayer, estaba muy fuerte, y dice que no puede usar el dolor, y uno le dio una cosa banana en la piel, un poco rojito, un poco caliente, pero nada, está necesitado como para que tenga una potencia funcional del dolor. Y luego vamos a pedir el ecografía y nos ponemos eso tratar de que eso no va a pasar a su casa. Felipe, ¿qué te parece que tienes de paciente? ¿Qué le pudo haber pasado en toda su historia? ¿Cómo evolucionó? ¿Qué te parece que podemos hacer? ¿Implicaciones? ¿Cómo le dices? ¿Qué caso? Bueno, primero de nada, el paciente tiene varios de tomar peso, valga, sanita, pero lo cual va a definir los caminos políticas de interpretación en el piso de patrón. La primera sería la imunosupresión. Tendemos, incluso en la presidencia, ya hemos sabido de la misma presidencia que ustedes, tendemos a encasear la imunosupresión como una fuerza de gato, donde no todas las imunosupresiones comportan un comportamiento. Entonces, la imunosupresión tiene un vacío que se pone en el medio de clasio que hasta este momento que no lleva hace mucho tiempo que desde este momento hasta hace 3, 12, que hace seridina, no se quería dar bien. Digamos, no es lo mismo la predisposición a la perna que tiene una imunosupresión funcional, un estropénico o un HIV. Esa sería la primera. O sea, es difícil encasear a este paciente con corticoterapia, la que no hayan rotulado pero hace mucho tiempo, con la mielotisplasia dentro inmunosupresión y decir que justo esa imunosupresión le confiere un factor del riesgo para algo. La sarnoelosis es algo curioso que tiene quizá el Apoel, si lo leo, la herramienta que todos usamos, la categoriza en, digamos, riesgo para bacteria, riesgo para sarnoelosis invasiva y riesgo para cada grada de una bacteria. O sea, hay un factor de riesgo que no es difícil. O sea, eso es bastante interesante ver y es difícil en el caso de cualquiera de esos lugares a nuestra población. El segundo desafío sería la interpretación de su patrón que es el paciente hizo una primera bacteria en una siembra hace mucho tiempo, ese foco estuvo silente y el cuerpo estalló hace bacterias transitorias como lo que estamos acostumbrados a ver en los pacientes psicóticos hace bacterias que es lo que se describe en los niños. La bibliografía que tenemos de esa moneda de la tigio no es tan abundante a pesar de ser una tratada de ambiente extendida y tenemos mucha, como usted tiene una anatomía comparada a lo que pasa en los niños en pediatría, muchas de las descripciones que tenemos son interpretaciones de lo que pasa en los niños. Y la otra cosa que resurge en el adulto gracias al HIV, de hecho, las guías de Salmoneros y Tónticos son basadas en guías de HIV, la INSA, las guías de la INSA, o sea, las guías que nosotros nos pasamos son basadas guías de HIV, o sea, no es que tenemos guías de tráquea clínica de Salmoneros y no tigio bacteriémica o invasiva en pacientes que no son competentes o en un concepto de individuo diferente del HIV con menos de 200 de cuadros, ¿bien? O sea, piense que hacemos inferencia del conocimiento que tenemos. en ese contexto basándonos en la bibliografía que hay, hay bibliografía comercial de las viejas de los 90 o de la parte del nuevo milenio, o sea, hasta el 2005, fundamentalmente en el sur de acero, ¿sí? Hay muchas, hay dos tipos de salmonegas, la salmonega multiresistente que es producto de el uso extranjero de la piscina, para el alcohol y MS, que está atribuido más que al uso indígena de los humanos que lo que vemos ahora con la multiresistencia de la piscina que pasa con el COVID y le va a estar atribuido al uso veterinario. No lo creo, la industria del huevo después de acero más que para, no solo para el consumo, es muy importante para la producción de vacuos, o sea, la industria de la producción de huevos en el suelo de acero salen de la vacuna de la antigua de los humanos. Entonces, a ese uso se le atribuye una multiresistencia que afectó al hombre que aceleró el uso de los humanos que no lo hablamos de eso. Pero bueno, en la salmonella notif, y todos los microagrónicos a los que estamos amoculados, nosotros tendemos a ver una bacteria basalón negativa, pensamos en la inflexina, quedamos en la tribuja que se hace fiebre a los cinco días, pensamos que se volvió el fiebre. Eso, microbiológicamente, con la salmonella notif, pareciera no ocurre. Porque es un caro que tuvo expuesto a los mismos antivios durante décadas, y la resistencia se va adquiriendo una misma musprogresiva y parece estar ligada a dos mutaciones que a nivel de la musomal. O sea, no es un perro que cuando uno le dé un biólogo, se vaya a volver resistente. No es una muscula, 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 no es una muscula. Entonces, estar haciendo un tratamiento es efectivo hipotetizar, que cuando la exposición más allá de 14, 20 días, así por lo que sí la enfermedad es solo resistente. No debería ser un hipótesis y lo que nos vas a poner es la reuroglera de esta manera. Dígito, sí puede haber un plan que le voy a hacer una notif, no. Hay dos genes tan muy bien identificados. Uno es lo que es el lugar suelteciado como una resistencia y otro es el ángel que le confiere solo resistencia a la prórgla de la prórgla. No tan bien identificado, pero al menos bien la resistencia, cuatro buenas, positivas, pero pensar que nuestro cuerpo tiene un tratamiento respectivo es poco probable. Después vamos a focos atípicos, o sea, la última línea, no un foco típico, pensar si el tratamiento es o no es efectivo, la solución es adecuada, pareciera ser que sí. La vía de administración es la adecuada, no tenemos conciencia de que este señor tenga una alteración anti-intestinal, por la que no absorba la citopensacina, algo parece pasar cuando los problemas de la piel o la piel o la piel no me gusta, porque un perro es una coincidencia cronológica que no parece ser de ese patrón, pero hay una coincidencia cronológica cuando nos voltamos a la piel o la piel, y que aparecen complicaciones. Sería pensar si el antibiótico llega a la biomasa, donde necesitamos que actúe, y hacerlo porque se siente que el antibiótico no dispunte al hueso, con el que merece ser una alternativa. Así que bueno, nos encontramos con el tema simple, cuya interpretación fisiopatórica, de tratar cómo pasó, es difícil, tenemos un tipo que tiene una necografía, el operador no lleva a conocerse al operador, pero no les creo que ella sea buena la, cuál es mi interés o qué me interesa por otro. La interesa por doblan las piernas, con necografía le van a tratar sin colecciones, sin drogosis, y a los días, con el tratamiento ejecutivo aparece en la colección. Sí, lástima que no haya sido un operador, pero bueno, es bastante interesante, o sea, algún fracaso está mantenido. Bueno, y bueno, lo último sería, cómo se produjo esto, algo muy interesante, que dice una revisión sistemática de Taiwán, porque bueno, es una historia que solía afectar mucho más, ahora con tanto, gracias al progreso de la civilización, eso esté cierto. Pareciera ser una bacteria que siembra en bacterias, o puede permanecer silente, cuando los pocos son antivusculares entre otros, y aparecer tiempo más tarde, clínicamente, o sea, que la presunción que se pueda haber sembrado en diciembre, y apareció ahora, toma relevancia gracias a la bibliografía, más allá que el paciente le estuvo en la perioda de infecto, y la sospecha era que había siembras, o bacterias transitorias no afectadas. Así que bueno, la pregunta sería, ¿cómo llegó a sembrar? Si sigue sembrando o no, si sigue sembrando sobre el colegio o no, el tratamiento es un efectivo, la pía de la alimentación, poca duda, y la última cosa que le echamos con panel, ¿vale? Bueno, hay poco escrito sobre eso, como vuelvo a lo mismo, es inferencia, es sacar conclusiones y comparar cuando ocurre, por ejemplo, en pacientes de HIV, lo que está apareciendo en otro lugar del mundo, es la punta de resistencia, que bueno, en este caso, y en ese contexto, sí se hacen a veces tratamientos combinables. Si esto es mucho, la resistencia de seis personas, las hormoneras, o bueno, cuando ocurre, nosotros en nuestro medio, lo que ha habido como bacteriología, tenemos a tanto, pero es un lado, lo que vamos a poner a las hormoneras como resistentes. De hecho, esta tiene que resistencia a la albisina, que es algo, un repertorio de la voz, tiene ciertas resistencias a la alimentación, pero es que es un sistema de acuerdos. No parece ser una infección microbiológica, entonces sería pensar, ¿qué lo llegó a esto? ¿Y si podemos ver en el que va a pasar? ¿Qué le sigue ocurriendo? Etcétera, etcétera. Y pensar que es un escenario, si bien es una patología muy conocida por la humanidad, es un escenario sobre el que no hay tanto reponte, no hay tanto reponte, ya sea una infección periódica, o hay una ansiedad por el que va a pasar. Yo quería preguntar, La otra hipótesis alternativa es que una siempre sea multilocular, que es una persona que está viviendo en realidad, viejas, siempre se distinto a la base. Todo eso es hipótesis, pero la pregunta es, ¿qué es el centro de la arteria? ¿En qué es el centro de la arteria? Primero, que la idea va a revisar el corazón, que es un ecocardio, que es un ecocardio, y segundo, que es un tío de la vida, cuando está descolonizado, un paciente con ninguna inflexión, el antiguo, que sabemos por las 5 de 10, pero por ahí no está descolonizado, la idea de la idea, sigue alcanzando una enfermedad ahí, el gran origen. Esa es la pregunta, hay una forma de obtener, no sé, colaborar en el tratamiento, si te da positivo, y sacar a la ciencia. Si te da problema. Primero, se suele recuperar de heces, no de vía muliara, ¿no? Porque los pacientes que tienen afortunamiento muliara, tienen un costo objetivo positivo. Intermitente es como cierto, pero se recupera de heces, de corto objetivo, no de corto objetivo, que ya no es masivo. Segundo, no está demostrado que la adaptación de antibióticos más colesistectomía supere la adaptación antibiótica sola, o sea, que tampoco está en la garantía indicada de colesistectomizados, sino que tienen una indicación de colesistectomía que lo tratamos. Es cierto que predispone, es un factor de riesgo al cáncer de vesícula, pero tampoco es un cálculo con la acertomía más didáctica porque tenga exportación. O sea, bien, son todas las cosas que están asociadas, las acciones que uno, digamos, uno quisiera hacer para sobrellevar las cosas tan dificultas que son fenómenos descriptos como también la acertomía y la abuela también. Que todo lo relacionado a la buque, además, a la vesícula, la aportación y demás, son fenómenos más bien descritos en la acertomía en el que somos acertomía tífina, no tanto en el núcleo. Bueno, este es el caso como ven no está cerrado, es un caso que nos tiene un poco preocupados de cómo lo vamos a seguir, le da la sensación que hoy tendremos más de nuevos inventos, se va a poder arreglar, se entregará, veamos si sigue siendo el mismo género o no, también, si es el mismo patrón, si tiene otro agregado, creo que estaremos cubriendo, que se supo de tantas cosas y bueno, le da toda la sensación que vamos hacia el doble antibiótico que no tiene influencial, pero bueno, decidiré geología por ahora, no nos está haciendo bien, me pareció un caso interesante para mostrar y para agradecer un poco más de todo, me hizo un poco más al menos, no sé si por ahora no sé si me hizo un poco más de todo, no sé si Gracias.